Hermanos, hermanas, soy El Aguista y Celiña Y andamos racionando Último video del año Hoy, para los que no sepan, para los nuevos Siempre lo que hacemos al final del año es hacer Una recopilación porque Antes que nada, para los que no sepan, nosotros hacemos música Somos músicos independientes, tenemos un grupo Que se llama Tryout, nos pueden ir a escuchar Está en la descripción, venimos a dar Como un repaso por nuestras canciones del año Decir para nosotros cuáles fueron las mejores y explicar un poco De la historia y demás de cada una Vamos a despedir este año, la verdad es un año que pasó muy rápido Increíblemente rápido Vamos a despedirlo como siempre con este video Para aquellos que les interesa, digamos, es un video muy interesante Creo yo, vaya la redundancia Además, bueno, también de paso podemos aprovechar Para que conozcan un poco de lo que hacemos Aquellos que todavía no lo conocen y decirles que este año Ha sido como un año de transición, musicalmente hablando Claro, se verá reflejado en lo que es Este top, que ya de paso para decirles que Este año que viene vamos a estar sacando Un álbum, un álbum de pop punk Algunos temas acústicos así para los que les guste Esa onda, están bienvenidos a escucharlo, vamos a ir avisando Para que se enteren de todo, sigan nuevas en nuestras redes Así que bueno, ahora sí que sí Sin más dilación, vamos con los temas Let's go En este año hemos sacado 10 canciones Un EP con 5 canciones y 5 singles En el puesto número 10 vamos a poner I Already Died Que es una canción del EP Que la verdad es una canción tranqui Como lo-fi, tranquila No tiene gran cosa Es muy simple por ahí Letra en inglés también Letra en inglés, exacto Y fuimos parte de lo que fue nuestro último trabajo Que fue un EP Que fueron un EP, digamos, compuesto por canciones Más viejas Claro, más viejas que has escrito Y compuesto ya hace unos años atrás Y fue la esencia del EP, digamos Claro Y un tema así bien acústico Simplemente con guitarra y melodía Un tema muy chill, diría, ¿no? Exactamente Tranquilo, normalito Pasamos ahora con el puesto número 9 Bueno, como dijiste vos antes Al ser 10 Están todas las canciones del año en el top Porque no quedó ninguna afuera En el puesto número 9 tenemos Flor Marchita Que también es otra canción De lo que fue este EP ¿Qué EP de mierda, güey? Va a ser que te sona muy buena Adén, razón Quisiera encontrarte Y decirte lo que siento Para mí es importante En este caso es un tema También muy ambient Creo que lo definiría como ambient, ¿no? Más que nada es como muy vibe Así como de notar la energía y demás, ¿no? Tranquilo Con una guitarra eléctrica Pero tranquila Un beat también que Que es como que Tiene un ritmo peculiar Y bueno, que hace que el tema Tenga su estilo bastante concreto Y bueno, y manteniendo un poco La onda del anterior, ¿no? Este EP con una canción Que es más corto que escribiste Ya hace mucho Y también, bueno Que en la letra y en la melodía Está esa esencia Y también decir que por ahora Que es como un estilo Que hoy en día ya no hago ¿Entendés? Mucho Ahora estoy más en otra cosa Entonces, bueno Por eso también está en ese puesto Hablábamos un poco De lo que fue este año de transición Porque en cuanto a estilo y demás Hubo como bastantes cosas Hicimos un poco de todo Y ya a partir de que viene Con el álbum y demás Como que nos vamos a sedentar ya A nuestro estilo Por lo menos a partir de ahora El que va a ser Vamos con el puesto número 8 Otro trago más Creo que es la canción Más trap Que hemos sacado en el año Es un trap medio dark Así medio triste Como un beat muy Lil Peep Por así decirlo La verdad es una canción muy profunda Por ahí un poco oscura Para algunos Como dije Pero bueno Me gustan mucho las melodías Me parece un muy buen tema a mí Y bueno Pero está en el puesto 8 Porque los demás son una puta bomba La verdad que quedó medio atrás Pero a mí es un tema Que me gusta bastante Sí, sí, a mí también Creo que como que transmite bastante Es como por ahí Como medio duro En el sentido sentimental Muy profundo Se siente el dolor Otro trago más Otro trago más Vamos ahora con el puesto número 7 En esta ocasión tenemos La canción de Melancolía Que fue la tercera canción Del EP de viejos tiempos También Cambiaría mi vida Pa' que vuelvas a mi lado La melancolía Y todo mi pasado Es una canción que Escribiste por como en el 2019 Creo La verdad no me acuerdo Me acuerdo que Desde que la escuché La primera vez me gustó bastante Lo que era la letra Lo que transmitía y demás Es una letra que por ahí Es más Porque a estas canciones del EP Le cambió letra Antes de sacarla Le he hecho algunos cambios Agregados de estrofa y demás Porque no me gustaba Porque obviamente Con el tiempo Con el paso del tiempo Vas pensando distinto Vas mejorando y demás Pero es una canción Si muy tranquila Muy chill Un tema trap Un trap ambiental Un estrellito Que me gusta mucho Y bueno Está en el puesto 7 Y es del EP Creo que es de los temas Que más también han gustado A los Bueno a ustedes A los que los escucharon Pero bueno Repito Este es nuestro top Si ustedes quieren hacer el suyo Son libres de hacerlo ¿Cuál fue la que más les gustó Del año de las nuestras O el top 3? Claro No se falta de poner las 10 Vamos con el puesto Número 6 Si no me equivoco Vamos a poner Te sigo pensando Otra más del EP Te sigo pensando Y ya pasó el tiempo Te sigo buscando Porque ahora no nos vemos La verdad esta canción Es un remake Que es una canción Que en realidad sacamos En un principio ¿En qué año fue? En el 2020 Pero bueno Ahora le hicimos La grabamos de vuelta Con mejor calidad y demás Le agregué estrofas nuevas Saqué otras Y me parece un temazo Así normal se los digo Es una canción muy profunda Un estribillo muy pegadizo Para mí Y si no la han escuchado Yo les recomiendo Que la escuchen En un inicio decidimos Hacerle el remake Por eso mismo Porque nos parecía Un buen tema Y que haríamos Que vuelva a estar vigente Con mejor sonido Y en la actualidad Incluso con nuevas estrofas También Mejor grabado Y todo eso Que en su momento Le hicimos un remake Porque en su momento Fue como de las mejores canciones Que habíamos hecho Te sigo pensando Got Hace mucho tiempo Ahora no te veo Otra decepción Para mí nada nuevo Bueno entramos ya A lo que viene siendo Las cinco últimas Las cinco mejores Según nosotros Según nosotros Las que más nos gustan No sé Claro exactamente En el quinto lugar Tenemos ya este último tema De este EP Fuck Love Que también fue el último tema Que salió del EP El quinto Y estamos en el quinto Es verdad Están destinados a ser quinto Un tema La verdad que Muy distinto Al resto De los temas del EP Porque es El tema como menos triste Por ahí De todos Es como más De salir adelante De estoy haciendo Money Money Junto a mi bro Y bueno También un tema trap Con su guitarra chill Pero en cuanto a letra Y concepto de canción El más distinto Y tiene un poco de las otras Y por eso fue la última también Pero creo que es De la que más gustó Del EP creo Con razón Porque es muy buen tema también Y también a nosotros No tengo miedo Perderte No merezco Tanto dolor Vamos con el puesto Número 4 Acá vamos a hablar Un poco De Me Cuesta Dejarte Una canción que salió ¿En qué mes salió? Marzo creo Fue el segundo tema del año Claro Después de Tu Ojeras Que va Está más adelante Tu Ojeras Me Cuesta Dejarte Una canción Media pop Como pop No sé cómo llamarlo Rap pop Una onda así Muy melódica Es la primera vez En una canción En la que me animé Como a cantar Así melodías Así nomás les digo Así tirar Más alta Claro más alto Y por eso me recebo Además de que me parece Un temazo Sinceramente Si no lo han escuchado Escúchenlo Me Cuesta Dejarte Es muy tranquila Muy dedicable También Por si tienen alguna loca O algún loco Al que le quisieran Dedicar un tema Este es uno de ellos Entramos Top 3 A la zona caliente Top 3 ya Los 3 mejores temas A nuestro parecer En este lugar El número 3 Tenemos Te Sigo Soñando Canción que salió En tu cumpleaños En mi cumpleaños En junio A veces es más fácil Olvidar lo que pasó Que seguir caminando Hacia la nada Y la verdad que me gusta mucho Un tema trap también Y la escribías un tiempo también Sí No es tan reciente En cuanto a Que la compusiste Pero Un tema que también Me gusta mucho Tema trap Trap con Guitar trap sería Claro Guitar trap Y me parece que Bastante completo En cuanto a melodía Letra Un buen estribillo A mí personalmente Es una canción Que para mí Transmite mucho A veces es más fácil Olvidar lo que pasó Que seguir caminando Hacia la nada También está interesante El detalle En cuanto ya Más técnico de producción El hecho de que Al final le metimos Las guitarras alécticas Un poco más Sí, es verdad Qué agod eso Qué agod No tan trap digamos Le suma mucho Que le sumó también Su punto distinto A la canción Para el final Y bueno también Que tenga Aunque sea un video Aunque sea así Un video simple En el estudio Creo que también le suma Ese video Tipo one shot Te sigue doliendo Y te sigo soñando Pero el tiempo se detiene Con solo pensarlo Vamos con el top Número 2 Vamos con tus ojeras La primera canción Que sacamos en este año Quiero aclarar que Tranquilamente Podría ser top 1 Sí, puede ser Estábamos ahí dudando Pero bueno Tus ojeras quedó en el top 2 Pero puede estar en el top 1 Como dijo Lina Tranquilamente Qué decirles de tus ojeras A ustedes les ha encantado Es un pop punk Pop rock punk No sé Una onda así Muy heavy Un beat pesado Con algunas cosas de trap Por eso medio pop Muy bueno Transmite mucho también El estribillo muy pegadizo Por lo menos me parece a mí Está bueno porque Rímicamente va teniendo Como una evolución Empieza medio trap Después el beat se va poniendo Cada vez más agresivo Hasta que rompen el estribillo La segunda parte No empieza trap Si empieza Me dicen que me pasa No, no, en la intro Claro En la intro tiene un beat de trap Y después bueno El beat como que va Ascendiendo hasta que El estribillo rompe más La segunda parte del estribillo Ya rompe incluso todavía más Después sí entran Estrofas trap Después el estribillo Me parece que tiene Un muy buen estribillo La verdad Es simple en cuanto a letra Pero me parece que está Muy justo en lo que transmite Y en el contexto de la canción Queda muy bien Sí, sí Eso es cierto Por ahí Más que nada Las estrofas del medio A mí nunca me terminaron De convencer Significan mucho para mí Personalmente Pero por ahí Hablando objetivamente De la letra No dice tanto ¿Me explico? Y por último El plus de que tiene el video Claro, un video grabado El video me gusta mucho también Cuando fuimos vacaciones Claro, en la costa Escenas por ahí que A ver, que no son literalmente De la canción Pero que te meten por ahí Como que te acompañan Te acompañan a transitar No, está bien Hay una parte en corda Y a escuchar Sí, una partecita También ahí Todos lados está el video Pero siempre está bueno Que tenga un agregado visual Sí, totalmente Y por último Pasamos al puesto número uno Según nosotros La mejor canción que hicimos este año Que sacamos, mejor dicho Tenemos Tiempo Fit Tom El motherfucking Tom Que de acá le mando un shout out al Tom Que si vienen más temas este año con él Porque es una bestia Uno de los mejores de acá Es un crack Y la verdad es que creo que Nos complementamos muy bien Nosotros tres Hicimos un temazo llamado Tiempo Y por eso está en el top uno La mejor canción del año En cuanto a estilo Es más o menos Sí, sí Es un poco más la onda actual De lo nuestro Tal cual Por así lo hago de una forma Medio rock Medio, no sé Medio dark también un poco Sí, sí Pop rock Ponele Creo que tiene un estrellito Que es muy cantable Así como muy coreable Digamos De verdad, de verdad Y en general El vibe de la canción Me gusta mucho también Creo que te amiste bastante Y como dijiste Ambos en cuanto a artistas ¿No? Aportan lo suyo a la canción Y eso también se metió bueno En un feat El cual Lo malo que no tiene video Es como ahí su punto Y si le sacan un video El año que viene Daría piola Pero como canción La verdad que es top Literalmente Dejame recalcar Bueno, me vas a decir Que el tom La rompió con sus barras Tidió barrones Pero La noche me llama Me tengo que ir La ciudad no es la misma Algo ha cambiado Si el tiempo te lleva Que me lleve a mí Con eso te digo todo De la canción Así que bueno Ese fue nuestro resumen De las canciones del año Esperamos que les haya gustado Si quieren Déjenos su top En los comentarios Lo vamos a estar leyendo Prometemos que el año que viene La verdad Va a valer mucho la pena Le tenemos mucha fe Al año que viene Este año ha sido Como dijimos De transición Y sin tanto material Por eso mismo Fuimos como tanteando Haciendo lo que queríamos Y ya desde hace varios meses Que estamos enfocados En lo que es el álbum Entonces no hemos sacado Tantas canciones este año Pero bueno Más allá de eso La verdad que agradecerle a todos Porque la verdad que La gente que nos apoya Y nos escucha Musicalmente La verdad que nos ayuda muchísimo Se agradece mucho Y se agradece mucho Y bueno Más que todo este año Que como dijimos No hemos estado Tan presentes En ese sentido Pero bueno Tiene su motivo Y el año que viene Y lo van a ver Porque Así que bueno Ese fue el video Con esto nos despedimos del año Tengan un muy buen fin de año Si el video le gustó Dejen me gusta Suscríbanse si son nuevos Que subimos videos Casi todos los días Y bueno Y por último Gracias en general a todos Por el apoyo también acá en YouTube Si en todo el año en general Lo decimos siempre Exacto Que se hace un montón Ya por más el año que viene Con más contenido Más cosas Esperemos que lo sigan disfrutando Y que nos sigan acompañando También por acá Así que eso Si el video le gustó Dejen me gusta Suscríbanse al canal Si son nuevos Activen la campanita Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau 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 El año que viene Buen 2023 para todos Hasta la próxima